Recordemos que nuestros vecinos del Estado de Guerrero vienen al hospital de nuestro municipio para ser atendidos, aparte las enfermedades de otra índole que saturarían aún más nuestros servicios de salud. Les pido no entrar en pánico y acatar las medidas sanitarias que se ha estado haciendo por los diferentes medios de inclusión. Le reitero a todos los paisanos que han estado regresando al municipio, deben tomar 15 días de auto-confinamiento para poder descartar el virus. Esto es por la salud de su familia y de todo nuestro pueblo. Asimismo, me permito informarles que el acuerdo al que se llegó el día de hoy en sesión solemne de Cabildo, que a partir del día de mañana, 31 de marzo del presente año y hasta el nuevo aviso, habrá toque de queda desde las 9 p.m. hasta las 5 de la mañana, a excepción de las personas que justifiquen su salida a la calle. En caso de hacer caso omiso a este acuerdo, se les llevará a preso, además de que se les impondrá una multa de 500 pesos y en caso de reincidir, la multa será de 800 pesos y si se reincide por tercera vez, la multa asciende a 2.000 pesos. Estas medidas son para salvaguardar la salud de los jóvenes, ya que se les ha detectado en calles, sin tomar la seriedad que este tema nos confiere. Acatemos las medidas de prevención por el bien de nuestro municipio y recordemos que los adultos mayores son los más vulnerables ante esta enfermedad. Cuidémonos entre todos y a todos. Por su atención, muchas gracias.